La verdad que en ese contexto, los impedimentos, las barreras, los bloqueos, no impidieron que lográramos avanzar muchísimo. Si vos me dijeras, mirá, vos me decís esto, pero no recuperaron la energía, no hicieron el mejor plan de infraestructura en 60 años, no lograron transparentar el Estado, no lograron mejorar el federalismo, no lograron etcétera, 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 cosas que hemos logrado, te lo tomo. Pero creo que lo que estamos planteando es que la dificultad que centralmente sintieron muchos argentinos y sienten muchos argentinos del proceso, fue algo que por ahí se pudo haber subestimado y no tenemos problema en plantearlo, porque nunca nos planteamos desde la infalibilidad. Lo que sí decimos es, aquellos que pretenden volver al poder, tuvieron el poder 30 años y no solo no lo resolvieron, sino que empeoraron los problemas. Entonces, dentro de esa discusión, incluso para el desesperanzado, es decir, lo primero que queremos dejar claro es, se puede, estamos seguros de que se puede y creemos que hay mucho para mostrar, para mostrar que se puede. Lo que no podemos es resignarnos, porque ahí sí llegamos a un lugar muy complicado. Gracias.